de comunicaciones realizó una activación en el cercado de Lima. La finalidad es, por supuesto, informar a la ciudadanía sobre la nueva era de la televisión digital ahora que entramos en una nueva era a partir de diciembre. El primer apagón anológico se dará en Lima y Callao desde el 31 de diciembre. Ya los especialistas del MTC han explicado de forma incluso lúdica y bastante sencilla los pasos a seguir para conectar la señal de televisión digital terrestre a sus televisores. A partir de esa fecha se desactivarán las transmisiones de televisión analógica dando paso a la televisión digital terrestre, una tecnología que va a reemplazar la señal analógica por una de mayor calidad. Aquí también estamos haciendo nuestros tutoriales de cómo usted va a poder, por supuesto, ser parte de esta nueva era. Nos vamos a la pausa, pero ya está lista.